Carlos y Amador García Se defienden, aprecian mucho su vida Les achacan varios daños Pero todo es pura envidia Sus ayos les tienen miedo A estos muchachos sinceros Quieren quitarlos del medio Contratando pistoleros Amador trae un escuadrán Su hermano Carlos también Cálibre cuarenta y cinco Traidores miren muy bien Desde China les mandaron Cuatro armas originales Famos escuernos de chivo Te tiemblan los criminales Cuando quieran liquidarnos Les dicen a los traidores Contraten gente efectiva Que sean buenos tiradores Ya casi está amaneciendo Ya se mira el nuevo día Se despiden ya de todos Carlos y Amador García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!